Hola, somos los APD y somos Xante y Sara, y os vamos a presentar nuestro poder. Nos hemos dado una línea a las 14 veces. Las organizaciones de las actividades en el taller, el coordinador es el señor Jorge, el secretario es Santiago y responsable del material y herramientas. Hemos puesto un marco de dibujos y las tías aportadas por todos los alumnos del grupo. Y luego ya van los planos de la selección del río y una lista de materiales y herramientas que hemos necesitado para nosotros. Hemos necesitado cancillos de papel y tijeras. Y bueno, aquí es un plano. Estos son los planos. Los planos. Hemos fallado un poco en que la cultura se cauma y las cordas que no nos ha roto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!